Estaba un poco fea la pista, pero bueno, por suerte ahora mejoró, sacó un poco el viento y bueno, secó, así que contento, el auto funciona bien y esperemos hacer una buena clasificación. Estás entre los primeros 10 puestos, ¿cómo te sentís? Bueno, ahora también se va a correr otra vez las vueltas de clase 2. Sí, vamos a tratar de mantenernos ahí y sería buenísimo, así que todo va a depender de cómo quedemos en la clasifica para ya tener una clasificación mañana un poco más tranquila, así que esperemos poder quedar entre los 10, va a ser buenísimo. ¿Cómo ves el acompañamiento de la ciudad de Río Gallegos acá a los pilotos locales y bueno, a vos también? No, bien, bien, la verdad que bien, por ser viernes hay bastante gente, así que esperemos que mañana se sume más y acompañe el tiempo para que venga muchísima más gente. Realmente contento de que vuelva a estar el Tourismo Nacional acá en Río Gallegos, en el caso nuestro es muy lindo porque estamos con todos los amigos, con toda la familia, con toda la gente fiera de acá, así que disfrutando mucho. Bueno, mañana vamos a salir, mañana tenemos dos entrenamientos y una clasificación y el día domingo corremos la serie y la final. Ayer jueves ya a la noche había muchas casillas, se veía mucho fuego que estaban haciendo asado, así que realmente es lindo, la gente acá es muy ferrera, así que bueno, ojalá mañana nosotros podamos hacer un gran papel y representar bien a la provincia. Bueno Sebastián, muchísimos éxitos, así que te vayas súper. Dale, muchas gracias. Contento, la verdad que correr de local es una experiencia distinta, nos tocó correr en el 2011 y pudimos ganar, así que la verdad que es muy bueno. Hoy por ahí no nos está yendo también, pero bueno, vamos a tratar de mejorar. ¿Sentés que hay algún tipo de beneficio con conocer la pista y ser local de acá? Sin duda que ayuda, en el 2011 me pasó eso, o sea, pudimos conocer la pista y tiene un plus, así que... Hoy, bueno, son carreras de autos y cuando el auto por ahí no lo tenés, cuesta más, pero vamos a tratar de, por lo menos, mejorar y meternos un poquito más adelante. Este hace tres años que está viniendo de la categoría y siempre, la verdad que el público viene en cantidad y la verdad que nos apoya, tanto a mí como a los otros chicos locales, así que la verdad que es algo lindo para el que le gusta el automovilismo. Esperemos mejorar lo que estamos haciendo hasta ahora, como te decía, por ahí estamos un poco complicados, pero creo que podemos mejorar, así que bueno, ojalá que se...